No tuve tiempo de buscar mi camisa de Camp Half-Blood, así que me puse esta, que puede servir como camisa de Camp Jupiter, pero la de Camp Half-Blood tenía su cosita, su pegazo y decía Camp Half-Blood y toda la fría. Estaba muy bonita, me traté mucho en hacerla, pero no la encuentro para el video. Y como no quería posmoner esto más tiempo, dije, well, whatever, como sea. Lo que sucede es que, como saben, la película de Percy Jackson sale el 12 de agosto aquí en México y quería hacer un sorteo para que más gente se animara a conocer los libros, porque la verdad es que las películas son una popó. No he visto la segunda, pero la primera de verdad, se caga en el libro. Fue como si leyeran una sinopsis y dijeran, podemos tomar esto y esto, esto no sirve, aunque es casi lo más importante de toda la serie, pero esto no sirve. Y lo dejaron a un lado. Así que voy a hacer un sorteo para que por lo menos alguna afortunada personita pueda leer los dos primeros libros antes de que salga la película. Obviamente, there's always a catch. Entonces, es que estos dos ejemplares los tengo en inglés. Me gustaría poder abrirme a todas las personas de México que a lo mejor no hablan en inglés, pero ya tengo estos ejemplares y pues, lo siento, va a tener que ser solo por una persona que sepa. Y disfrute leer en inglés, la verdad. El concurso va a ser solo para la República Mexicana. Lo siento, pero como dije, ya tengo estos libros. Entonces, yo tengo que, aparte de los libros, pues pagar el costo de envío. Si no te hubiera estos libros y lo fuera a hacer por Book Depository, pues muy sencillo. Lo abro internacional. Pero como ya los tengo, sí va a tener que ser solo en la República Mexicana. Y como dije, son dos libros en inglés. Y el premio va a ser Percy Jackson and the Lightning Thief y The Sea of Monsters. Como verán, estas son una edición que pues... Es hardcover, pero lo que sucede es que son ediciones de librería. Entonces, la verdad, preferiría que estos dos libritos se fueran juntos a una sola persona. Este... Y pues, ya saben. Las bases van a estar en mi blog. Va a ser un poquito diferente esta vez a la vez pasada, pero... Y más que nada es para, pues, facilitarme a mí las cosas. Las bases están en mi blog. Tienen que ir al link de mi blog y ahí en Rafflecopter va a haber este... Un widget que tienen que llenar como las cositas para poder participar. Ahora no es necesario que sean seguidores del canal, pero sí es necesario que sean seguidores del blog. Si son seguidores del blog, pueden participar. Si no, no van a poder hacerlo. Así que nada más le dan ahí a seguir y ya pueden participar para llevarse estos dos libritos a la comunidad de su casa. Y pues, de verdad, espero que una buena persona se los gane. Como les digo, no son las ediciones maravillosas y fantásticas del mundo, pero es lo que hay. Yo quiero compartir mi amor a Percy Jackson con una afortunada personita. Y pues, eso va a ser todo por hoy. Espero que se animen. Les dejo el link abajo para que entren algún curso en el blog. Y eso va a ser todo por hoy. Bye.